Miren, aquí solamente pueden entrar fans de Liverpool, aquí se evitan de problemas, que si va a haber rollo, no, 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 aquí no pueden entrar del Chelsea y miren, estos niños no van a poder entrar, puros de Liverpool, porque pues todos se ven muy revoltosos. Amigos, te acabo de entrar al lugar en donde están los fans de Liverpool, solo fans de Liverpool. Pues mis hermanazos de Star Plus necesitaban a alguien que le gustaran las cosas gratis, así que me ofrecí para llevarles la final de la FA Cup a todos mis seguidores, chéquense nada más, vamos a ver, Liverpool contra Chelsea. Sean ustedes bienvenidos a la mejor crónica, después de cuánto tiempo, bastante, pero aquí estamos. Imposible, imposible no emocionarse en este lugar. Nunca lo he visto sin gorra. Amigos, ahí viene Salah, ahí viene Salah. ¿Qué onda fritos? ¿Qué onda fritos? ¿Quieren criptomoneda? Mane, unos carreritos, Mane, unos carreritos. Se escucha, se escucha duro, eh. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y salen a la cancha. Amigos, si me barro, ¿creen que se enoje? El ambiente que se vivía era impresionante, todos estaban cantando. De un lado están todos los de Liverpool y del otro lado todos los del Chelsea. No está permitido mezclarse entre porras para evitar cualquier tipo de problemas. Había señores con micrófonos en la cabeza y bueno, esto comenzó bastante bien. Estos son lugares muy, muy buenos. Miren nada más, aquí está el ticket y bueno, ahorita entramos, nos acomodamos y empezamos a gritar que hoy gane el Liverpool. Voy a ver al Liverpool campeón dos veces en 10 días. Pero antes, amigos, nos vamos a echar un hot dog que se ve light. ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos, ya me puse en mi lugar. Bueno, me estoy dando mi voto rápido para poder gritar y está cabrón el ambiente. ¡No miente el partido! La apuesta, amigos, es Liverpool gana o empata y menos de cuatro goles. ¡No mames! ¡Todo un fallecido! ¡No mames! ¡Gol! Gelsi contragolpeando. ¡¡¡No! ¡¡¡¡No! ¡¡¡No! ¡¡¡Eso! Sale Saleh lesionado. Yo creo que no estaba tan lastimado Pero para la Champions mejor se guarda No sé Liverpool ha tenido por lo menos 3 de gol Medio tiempo 0-0 Por favor Liverpool Empieza el segundo tiempo amigos Y nos van a tocar los goles de Liverpool De este lado ¡No mames! ¡Gol! 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 ¡Buena quien viene al centro! ¡Gol! ¡Métela! ¡Gol! Termina el partido ¡Se gana la apuesta! ¡Pero nada más falta que ganen Liverpool! ¡Gol! 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 ¡Anda le pase! ¡Revienta! ¡Revienta! ¡Ay no mames! ¡Gol! 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 El último tiempo y si no penales. Cinco minutos para los penales o un milagro de uno de los dos equipos. ¡Qué pedo! ¡Se está diciendo para allá! ¡Penales! A ver, me envíes atajador. Pero de nada te sirve un buen atajador si no tienes buen cobrador. También, no hace falta que la atajen, también pueden fallarla, ¿no? Hacia los lados. Entonces, vamos a ver qué tal. El volado lo cae, además de Chelsea y obviamente acaban de elegir su portería para poder empezar los penales. ¡Sí! Lo falla y se gana, lo falla y se gana. ¡Se prepara, puta! ¡Puta! Manet tiene el gol de la FA Cup. ¡Sí o sí! Lo falló, no se ha... Uno para Allison. Con uno, güey. Este, nada más para uno. Y lo va a... ¡Pasar! ¡Vamos! 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 Entró de la banca. Para hacer el gol del Gane. ¡Un dos, tres, diez! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver la mejor crónica! ¡Liverpool se lleva! ¡La EFE YACO! ¡Dale like, comparte, comenta! ¡Los vemos en la Champions! ¡Nada más esos dientes preciosos! ¡Mira esos dientes preciosos! ¡Ya los extrañaba! ¡Extrañaba hacer la mejor crónica! ¡Hacer este tipo de contenido! ¡Llegar! ¡Editar! ¡Subirlo! ¡Espero que les haya gustado! ¡Comenten si quieren más de esto! ¡Y con mucho gusto! ¡Con muchísimo gusto! ¡Y aunque no quieran! ¡Yo lo voy a estar subiendo! ¡Así que gracias por apoyarme! ¡Este año! ¡No es el mío! ¡Ni es el bueno! ¡Pero este año va a estar bien verga! ¡Gracias por estar por acá! ¡Y bienvenido! ¡De nuevo! ¡A la mejor crónica! ¡Iberpool campeón!